Nuestra combate a los huesos armados valientes Y yo cuando enciendo el arma Recuerda que todos los amados no se llenara Yo me querías porque a mi lado estabas Y yo pido desde antes para que yo no llorara Yo me querías lo largo delote Si acaso en el mar, me mandas un gallo Te odito tu sombra y la claridad Deberás deseo que él se va a ponerte Los ojos en la flor ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!